Ja, 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 ja Eso, muchísimas gracias, contentísimo a la gente redijosa ¡Saludos! ¡Yeah! ¡Y vuelve a ti con amor! ¡Y los chichón! ¡Y se agrava el saldo! Porque a veces estoy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida y tomo de todo un poco Si me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Crece mi vida, hubo que me quisieron Pero de confesar que otras también me hirieron Pero de cama, un momento que yo he vivido Esa que si perjudicara es mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Algo que viene y tomado Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truado, soy un señor Y casi fiel en el amor Conciente que a veces recuerdo y a veces loco Y amo si la vida y tomo de todo un poco Si me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, debo y olvido Muchas mujeres en mi vida, hubo que me quisieron Pero de confesar que otras también me hirieron Y si lo de cada momento que yo he vivido Esa que si perjudicara es mejor partido Y es que yo Ay, no vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin mí Tú que sabes de mí Ey, yo sé que a ti te gusta presumir Decirle a tus amigos que sin mí Ya no puedo vivir Ey, no creas que me haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Te burlas de mí Ey, que hay veces es mejor querer así Que deje el querido y no poder sentir Lo que siento por mí Y a veces Tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Es solo por orgullo ese querer Y a veces De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy a junto a ti ¿Qué le dirás de mí? ¡Yeah! ¡Vámonos bastantes por ahí! Unos que nacen y otros morirán Unos que ríen y otros llorarán Aguas sin caos y ríos sin mar Penas y gloria, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar De fe hay por qué sufrir Y a qué no amar Al final Las horas quedan las que se ceban Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuanto te halagas y triunfando estás Y un sitio a casa bien comprenderán Lo bueno es que dan lo demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a qué jamás Al final Las horas quedan las que se ceban Cosas que vienen las continuarán La vida sigue igual ¡Eso!